Hola a todos JL9 los mandos de este nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar cómo descargar y cómo configurar el Open Broadcaster Software OBS para los amigos vale vamos a empezar de golpe os dejaré abajo las tres los tres enlaces que os harán falta este no sé si os hará falta yo lo dejo por si acaso el framework lo tengo aquí a la última última versión y es prácticamente esencial para cualquier pc vale así que si no lo tenéis o lo descargáis os ayudará mucho vale 3x obligatorio este es obligatorio sí o sí si no tenéis el 11 vale con cualquier que esté así bastante actualizado de acuerdo a partir del 9 yo creo que vale de acuerdo porque si no tenéis el 10x el el OBS cuando lo abráis o cuando empecéis a hacer una grabación os saltará un error diciendo que no se quede vídeo y cerrará el OBS y no podéis grabar vale este es súper importante y obviamente el último el OBS porque si no no hacemos nada vale a ver lo que tengáis si tenéis Windows Windows si tenéis más más si tenéis Windows Linux vale les pincháis aquí a descargar descargar y al que queráis de acuerdo no os voy a enseñar porque yo ya lo tengo todo descargado y la instalación es seguir los pasos sí 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 ignorar sí ignorar no sé qué quitarle sobre todo quitarle los tips y leer bien cuando vayáis a instalar para por si acaso instaláis otra cosa de estas que se ven a arreglar ya sabéis por dónde voy vale daros cuenta de eso vale una vez que tengamos el OBS instalado vale a ver configuración aquí está vale que hay que hacer bueno la configuración va a empezar desde el principio idioma vosotros mismo yo en español porque si no no me entero de nada vale encoder aquí ya empieza lo chungo vale yo lo tengo puesto para mi ordenador no es un ordenador bastante erótico pero me va bien de acuerdo vosotros ponerlo depende de las yo lo voy a dejar como os voy a dejar como está 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 configuración es una media si tenéis un ordenador bastante bueno pues subirle los valores si tenéis uno bastante más más peor pues bajárselos un poquito vale así que nada a ver codificador x 264 usar cbr listo archivo relleno cbr listo usar tamaño de caché personalizado listo lo tengo puesto a 12.000 porque a mí me vale y me va bastante bien vale a ver configuración de audio hace 48 kHz 128 vibrate y canal estéreo vale este audio lo que os digo no es ni muy bueno ni muy malo es medio configuración de transmisión vale yo lo tengo puesto solo para grabar archivo ya que esto es para grabar porque yo grabo los vídeos y después los voy a youtube no los transmisión en vivo todavía no tengo gente en el canal para hacer eso que pero sí pero si hay mucha gente pronto la vez vale transmisión en vivo o grabar archivo vale grabar archivo aquí en examinar ponéis el donde queréis que se guarde el archivo el vídeo y listo vídeo la gráfica que tengáis tengo la geforce gtx 650 lo que os digo no es nada es una no es muy buena pero ahí la tengo la pobrecilla resolución base la que tengáis en el monitor que estéis grabando por ejemplo yo tengo dos monitores este que es en el que grabo y este que es donde tengo la cam vale tengo la cam no en el monitor sino encima del monitor vale y pues no hay es la resolución que tenga vuestro monitor es lo más lo más mejor que hay vale audio audio principal por defecto cual el del ordenador vale si vais si estáis escuchando música lo que sea se va a escuchar eso si es el sonido del juego se escucha por aquí lo que escuchéis por aquí prácticamente es lo que se va a escuchar el por defecto dispositivo de audio el que tengáis yo tengo dos el roca culo y el del la cam que por cierto la cam el micrófono de la cam no lo utilizamos donde está gente donde está gente vale ya te visto vale lo voy a utilizar a lo mejor si va bien el microfones se me quito me quito este vale total todo esto para que bien no no vale los botones los que queráis yo nada más que utilizo el de iniciar grabación del de detener grabación inicio y fin ya está vale vosotros si tenéis más cosas que hacer si queréis hablar pulsando un botón si queréis encender a apagar micrófono el sonido del pc también lo queréis apagar por ejemplo si queréis apagar el sonido del pc pues le pincháis la tecla que queráis y sólo se escucha vuestra voz el juego y todo eso no se escucharía pero bueno vale que más avanzado dejarlo así vale tal y como lo tengo yo porque esto también estuve yo hace un año y pico cuando estuve tendría que volver a mirarlo cuando estuve mirando como utilizar el obs también yo también mire vídeos de youtube vale así que dejarlo tal y como tengo porque me va bastante bien vale de acuerdo a ver el quiz es el quiz si no toquéis aquí tampoco hace falta tocar y aquí tampoco hace falta tocar de acuerdo pues vale aceptamos y ya está vale ya está vale ya como podéis ver todo lo que tengo aquí en mi pantalla vale y otra cosa espero que os sirva y que vaya bien la cosa si veis que tenéis algún problema o cualquier otra cosa me lo ponéis en los comentarios que yo hago todo lo posible para solucionarlo de acuerdo así que nada otra cosa más que os quería enseñar que os quería enseñar esto el es que hay se haga infinita hay isles isles aislas hay aislis como se diría isles hay aislas no no sé cómo sería en inglés vale este juego es un pedazo de juego bastante chulo tengo ya un tengo ya un vídeo grabado pero me gustaría empezar así una miniserie bien equivocado vale pero me gustaría empezar una miniserie desde el principio porque porque han abierto ya la alfa número el alfa 9 de acuerdo se lo tiene que poner por aquí no veis la alfa 9 vale que es esto han borrado todo lo que ve en el juego te lo dicen la página te lo dice que borran todos los juegos cada vez que salten una alfa que es buena que intentan no hacerlo pero si lo tienen que hacer lo van a hacer vale y seguramente grave para el miércoles un vídeo empezando este juego abajo en la descripción os voy a dejar un link aparte de lo de lo es el directo y dejar otro link para la invitación de él del sky saga de acuerdo y a ver si sale de otra manera también lo tengo que configurar de todas maneras lo que os digo quiero que os invito a jugar conmigo porque hay hay gente de todo el mundo hay idioma y todos los idiomas y a ver si de nunca casi nunca me cruza con un don de español con uno de habla hispana en la casa casi nunca yo creo que una vez me crucé hace medio año ya no vuelto a saber nada de él así que nada os invito a jugar a este pedazo de juego y y eso a ver si el miércoles empezamos y estáis vosotros ya hay zurran zurriendo de acuerdo mi nombre es créditos o mira ya empieza a sonar de estas maneras no se ve vale entonces bueno vale no se ve no se ve no os preocupéis no se ve no os preocupéis vale no os preocupéis que no se vea no os preocupéis esto lo tengo que esto lo tengo que yo configurar de acuerdo así que nada chicos espero que os haya servido espero que os haya servido en la guía esta del OBS y si tenéis alguna duda lo que os digo ponerlo en los comentarios que yo intentaré solucionarlo lo antes posible y de la mejor manera posible de acuerdo y os espero en este pedazo de juego como ya veis es sky saga infinite islice vale así que nada chicos like favoritos comentar no olvides suscribiros y compartir que siempre es bonito vale hasta el siguiente vídeo y